El programa Confiamos en Voces del Gobierno de la Provincia de Córdoba promueve la inclusión social y el acceso igualitario a la educación para que los jóvenes de toda la provincia puedan terminar la escuela e insertarse al mundo del trabajo. Yo estaba sin trabajo, estaba trabajando de changas nomás, de cositas temporales y siempre me gustó, siempre quise hacer un curso pero no por tema económico nunca pude porque todos hay que pagar. Empecé a trabajar así, trabajando de changuitas nomás, no tenía trabajo, aparte tengo un hijo y me hacía falta la plata también. Y bueno, gracias a Dios ahora estoy trabajando así, trabajando un poquito más y aparte estoy haciendo los cursos también. En Confiamos en Voces, los jóvenes en situación de vulnerabilidad educativa y laboral pueden elegir entre los más de 150 oficios para capacitarse y así construir un futuro mejor. Me anoté porque fue una oportunidad que se dio, yo estaba trabajando en blanco, en un trabajo fijo y me quedé sin trabajo, me enteré del curso, me anoté y me interesó mucho aprender de electricidad y todo eso que estamos aprendiendo. Confiamos en Voces es un programa de la Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la Provincia de Córdoba.